Llegó el nuevo pack de Transformers a la tienda y sí, el día de hoy llegó, porque más de uno de ustedes estará diciendo Bueno, un momento, un momento, pero ¿qué estás hablando? Si yo voy a la tienda de objetos ya mismo, no voy a encontrarlo Digo, voy a encontrar el botón de apoyar un creador y poner Dread 8 bits de R Ya se apoyan directamente al canal, pero lo que no se van a encontrar en este momento es el pack de Transformers En ningún lado, no está Pero ¿por qué dije que ya salió? Porque bueno, digitalmente no ha salido, pero físicamente ya ha salido Si ustedes están en algunos lugares en los que venden físicamente los packs de Fortnite, ustedes dirán ¿Eso existe? Oh sí, eso existe, a uno le venden un cartuchito, una cajita, como si uno estuviera comprando un juego Y dentro de lo que trae es un código, uno le raspa, uno mira el código y de esa manera uno puede Pues poner el código en su respectiva plataforma y tiene las cosas antes de tiempo Ahora, ¿cuál es la situación? Ustedes pueden conseguir este pack físico y les va a dar todo lo que este pack traiga Esto yo de hecho lo voy a poder tener, espero más tarde el día de hoy, si no tal vez mañana temprano O veré cuál es la situación, la cosa es que lo voy a poder tener antes de que salga digital Y les voy a hacer su respectivo review para que lo sepan, eso va a pasar aquí en el canal Pero es primer aviso Segunda cosa que tengo que decir, y es una cosa que les quiero hablar sobre ese pack Es que hay una enorme falta de respeto Oh sí, ¿de qué estoy hablando? Este es Optimus Prime, estoy seguro que recordarán al buen Optimus Prime Tiene su mochila del emblema de los Autobots Y de hecho justo de ese tema va este episodio El emblema de los Autobots lo están viendo aquí Si vamos a esta estela que se llama señal de los Autobots Yo sé que suena muy específico y uno dice Bueno, es obvio que va a mostrar la señal de los Autobots, el emblema de los Autobots Es que, a ver, es obvio Estoy de acuerdo a cierto punto Pero no del todo Y ya van a ver por qué Y estoy seguro que saben a dónde quiero llegar con esto Pero el punto es que si uno lo utiliza con Optimus como skin Hay una reactividad que produce que se vea el símbolo de los Autobots ¿Tiene sentido? Ok ¿Qué pasa si, por ejemplo, probamos con el Optimus Primal O Optimus Primigenio Que esa es la otra versión de Optimus Pero él es de un grupo diferente que no se llama Autobots Es de un grupo que se llama los Maximals Aquí los pueden ver Ese es el símbolo de los Maximals Y esta es la señal de los Maximals Nada que decir Ahora, en las estelas no tengo puesto aquí con él esta Porque me gustó más esta otra Pero si buscamos la palabra señal Aquí me la autocompleta La busca de la palabra señal Y pongamos esto Ahora se van a dar cuenta Y ya este es un tema que habíamos tratado antes De esto no va el video Tranquilos todos, esperen un segundo Si le damos vueltas Se van a dar cuenta que ahora la señal Que el simbolito que aparece abajo En la señal de los Autobots Es la de los Maximals ¿Qué quiere decir? Hubo una correlación Hay una reactividad Y produce que el símbolo del Transformer específico Sea el que se muestra ahí Y se pone en la estela ¿Qué pasa con las nuevas skins de Transformers? Pues déjenme decirles que el buen Optimus Prime Es un buen ejemplo para hablarles de qué pasa Porque al igual que Optimus Muestra la señal de los Autobots Si ustedes ponen la skin de Bumblebee Van a tener igualmente la señal de los Autobots Si ustedes ponen la nueva skin del bus de batalla Que es un bus de batalla rollo Transformer También les va a poner la señal El símbolo de los Autobots Lo que me decepciona un poquito No tanto como lo que sigue Ya estoy seguro que ven por donde quiero llegar Pero el bus de batalla Pudo haber tenido una señal Que sea como una F de Fortnite De una llamita O algo por el estilo Una más Una llamita cuadradita Con ese estilo como angular Súper recto De los emblemas de los Transformers Hubiera sido buenísimo Pero no Y finalmente Si ustedes ponen a Maldito pinche Megatron El villano ¿Qué sucede? Que se queda el símbolo de los Autobots No es reactivo hacia Megatron Yo creo que el que más jode Es que no sea reactivo a Megatron Porque Y de hecho están viendo un clip ahorita De Tabor Hill Que él en su canal hizo un review completo de esto Porque le llegó el código antes Reitero Yo tendré mi código Espero más tarde el día de hoy Este Para que lo podamos ver también todos juntos Pero el punto es este Es un atraco ¿Qué creo yo sinceramente con esto? Es muy posible que haya sido un error Porque este es un pack Que se anunció hace muchísimo tiempo Y ya lleva un tiempo Estado metido en el juego Hace como una o dos actualizaciones Está metido en el juego No lo agregaron recién Por lo que puede ser que sea un pequeño desliz Que se les fue Y cuando venga la siguiente actualización Tendremos una reparación hacia eso Y que se vea como debería de verse Además Hay otra pequeña situación Y es que eso es un problema Que a veces pasa Y es que esta señal de los Autobots Es un Este Cosmético De pase de batalla Y ustedes dirán Bueno y eso que tiene que ver Que para los cosméticos de tienda Suelen ser muy veloces en corregir Aumentar Cambiar Pero los cosméticos de pase de batalla No suelen tener reparaciones Este Posteriores a la temporada En la que se debutaron Y esto es de la temporada anterior A la que estamos jugando actualmente Así que Eso es lo que me da un poco La mala No voy a decir espina Pero un poco La mala señal De los autos De que vaya a lograrse Ahora les voy a dar un ejemplo Que preparé por acá Ustedes pueden ver Aquí tengo a Thor Odinson Que este lo dieron hace ya un tiempo Cuando salió la película respectiva Love and Thunder Hay algo curioso con esto Ustedes han visto que Obviamente el Mjolnir Tiene la situación De que solo los que sean dignos Lo pueden usar Blablabla Que son Capitán América Y los diferentes Thor Básicamente Obviamente esto aplica Para los diferentes picos Y cosas Cuando una cosa no se puede usar Con un personaje Se mostraría con esta Este señal de cuidado Pero es una cosa Que después de un tiempo Cuando la gente se quejó De ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me dejan usar esto? Y había otras cosas más Pues resulta que corrigieron cosas Y ven que este es el Mjolnir original Resulta que sí Uno lo puede utilizar con estos Thor Y uno diría Bueno, obvio Es Thor Claro Pero les voy a dar un ejemplo De una cosa Que también es de pase de batalla Y nunca corrigieron Y quién sabe Para que corrijan Porque si vemos aquí Hay varias estelas Del Mjolnir Y el Stormbreaker Ahí están Pero hay otro Mjolnir más Que tiene una estela Que nunca fue corregida Y es el camino del Mjolnir Que es el original Y también usa Este mismo Mjolnir Que se puede utilizar Como pico Y como es un cosmético De pase de batalla No lo corrigieron Solo corrigieron los picos No le pusieron mucha atención Nada más hicieron Era rapidito de este lado Y se olvidaron de esta otra parte Entonces De aquí a que corrijan esto No lo sé Y eso es lo que me da Un poco la mala espina De que no vayamos a ver El símbolo de los Decepticons Cuando Megatron baje En una futura actualización No lo sé Por ahora se los dejo ahí Como duda y cosa Pero sepan que es así Para los que tengan eso Como una ilusión enorme Dentro de poder conseguir esto Y reitero Aquí en el canal Vamos a tener review De los tres Transformers nuevos Y todo lo que trae Dentro de su respectivo pack A ver si vale la pena o no Según lo que tengamos Este ahorita Así que bueno Es todo por ahora Que les ha parecido Nos vemos pronto con más Próximo episodio Y en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!